XEVT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintitrés mil ochocientos nueve. Trasciende la detención de los presuntos implicados en la desaparición de taxistas de Villahermosa. Ni uno más se exigen taxistas tras desaparición de dos choferes. Nuevos taxis contarán con botón de pánico, taxímetro, y vigilancia, anuncia se movi, rechaza venta de permisos. He recibido miles de amenazas y no me da miedo, dice Hernán Bermúdez, asegura que en Tabasco no existe el cártel Jalisco Nueva Generación. No descarta Secretaría de Seguridad vínculo de policías de Cárdenas con delincuencia. En ocho años sistema de cuadrantes ha logrado disminuir incidencia delictiva hasta en un noventa por ciento destaca la mesa de seguridad. Aseguran en paraíso más de trescientos mil litros de hidrocarburo robado en operativo y también asegura a cuatro personas. La piña trailer cargado de cerveza en la frontera Ciudad del Carmen. José Antonio de la Vega regresa a la Secretaría de Gobierno tras renuncia de Guillermo del Rivero. Gana seas a la Comisión Federal de Electricidad otro juicio mercantil por cobros excesivos. Hasta febrero entregarán quinta etapa del distribuidor Universidad Ventila la Sotop. Se asumieron retos en obras que nadie quería hacer precisa Sotop en comparecencia. Villahermosa del octavo al sexto lugar en el índice de competitividad urbana dos mil veintitrés destaca Yolanda Osuna. Llaman empresarios a no permitir giros negros en barrio básico de Villahermosa. Violación al derecho a vialidad peatonal por parte de comercios en Villahermosa acusa persona con discapacidad. Analiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos iniciar a queja de oficio por presunta entrega de documentación falsa a estudiante de la Federal tres. Maritza Jiménez se lanza contra Gaudiano tras sumar a Mines a Movimiento Ciudadano. Acá la vamos a esperar de regreso en casa le dice Fabián Graniera a Mines de la Fuente. La generosidad del pan se impone dice Lorena Burregar tras agradecer postulación a gubernatura. Publican normas para reelección de senadores no están obligados a renunciar y podrán seguir cobrando dieta. Tabasco no figura en precandidaturas únicas de Morena al Senado. Para el Estado se abrirá periodo de registro del cuatro al seis de diciembre. Encabezará Ricardo Anaya primera fórmula del pan para el Senado. Afirma Sheinbaum que acudió a Palacio Nacional solo a dejar una nota y que de paso saludó a AMLO. No me conocen cincuenta por ciento de los mexicanos dice Xochitl Galvez. Con todo a mi modo y con estilo Fox afirma que no dará marcha atrás. Pese a disturbios congreso de Nuevo León elige a Luis Enrique Orozco como gobernador interino Samuel García advierte que denunciará desacato. La irresponsabilidad y ambición de Samuel García tiene a Nuevo León en la ingobernabilidad asegura Xochitl Galvez. Rechaza senado terna de López Obrador para la Suprema Corte. Suspenden de Prepanáhuac a presunto agresor de guardia en Puebla. Gobernador condena clasismo y llama a padres a encauzar desde casa. Suman en Guerrero doscientas ochenta mil viviendas dañadas y medio millón de residentes y servicios por Otis. Dan a Sedena control de otros tres aeropuertos. Van seis en dos días. Anuncian sorteo especial para el diecinueve de diciembre con más de trescientos mil premios de bienes confiscados. Fallece a los cien años Henry Kissinger, polémico secretario de Estado de Estados Unidos. Protestan a favor de Palestina durante encendido del árbol de Navidad de Nueva York. Israel y Hamas acuerdan extender la tregua en Gaza por séptimo día. El papa sigue con inflación pulmonar pero sin fiebre actualiza el Vaticano. Gracias Tabasco, Raúl Ornelas se presenta esta noche en el Esperanza Iris, anuncia en telereportaje que será un show muy íntimo. Las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. León y América empatan a dos y San Luis sorprende a rayados y gana uno por cero en el inicio de la liguilla de la liga MX. Renato Paiva será el nuevo director técnico del Toluca. León por cierto presenta camiseta que utilizarán mundial de clubes en diciembre. Luis Hernández, Jorge Campos y Carlos Salcido jugarán en partido de leyendas de CONCACAF contra la CONMEBOL. El Choclozano sale lesionado del partido de Champions. El PSB remonta tres por dos sobre el Sevilla. En otros resultados de la Champions, el Galatasaray empata a tres frente al Manchester United. Benfica y el Inter empatan a tres. También el Real Madrid superó al Napoli cuatro goles por dos. Messi pidió a Guardiola ficharlo para el Manchester City en dos mil veinte. Revela un periodista Olmecas, las anuncia a la mitad de su nuevo cuerpo técnico en los resultados de la Liga Mexicana del Pacífico. Mayos apalea a charros quince a cinco tomateros vencen a naranjeros ocho carreras por tres y Félix Bautista y Devin Williams ganan el premio relevista del año en grandes ligas. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Qué gusto saludarles.